El gatito kawaii de plantas contra zombies La que se vende allí en el carro de Day Vamos a hacer una bolita, vamos a hacer el gorro, vamos a hacer Otra bolita pero más chiquita, se la vamos a pegar en la primera bolita blanca Le ponemos otra bolita Así, así Así Y con un negro, una bolita negra para que sean los ojos Así, se los ponemos así Y así Ahí está Y con el rojo hacemos esto Y con un poco de blanco vamos a hacer esto Wow Y con el verde Que supone es para nadar Para que nade En el nenufar Se la pegamos, hacemos cuatro bolitas, las pegamos Y se la ponemos aquí Aquí vamos a hacer la colita porque sin cola no hay arma Para matar a los zombies Para que mate los zombies Y con este rojo se la pegamos en el blanco Hacemos esto Y con esto Y con esto hacemos La planamos una bolita Del color de un Un cafezudo amarillento Lo planamos más si no nos alcanza Lo hacemos Un cuadrangular Y ahora sí Se la pegamos Del medio de la punta roja A la blanca Ahí está Luego se la ponemos aquí Para que parezca gatito Le vamos a poner las orejitas Le vamos a poner triangulares La cuarentena Aquí está nuestro gatito De plantas contra zombies Que cagual Voy a matar a algunos zombies Chao